En el año 2010 hicimos la doble calzada de la Circunvalar desde la 29 a Empalmar con la Glorieta de la Vida. Hoy estamos continuando esta gran obra, es continuar la doble calzada de la Circunvalar desde la Glorieta de la Vida a Empalmar con la Glorieta del Puente Metálico. Dos calzadas, andenes en ambos costados de la vía y una importante ciclovía también pensando en el ciclista. Vamos a transformar todo este importante sector de la ciudad y a mejorar la movilidad de Montería para que toda la Circunvalar en la margen derecha de la ciudad quede absolutamente conectado con dos calzadas. Seguimos avanzando en este proceso importante de transformación de la ciudad con más vías, con mejor movilidad, pensando siempre en el beneficio general de todos los monterianos. Gracias por ver el video.